Rocha tiene 13 años y muchos sueños por cumplir, pero para eso necesita encontrarse con su alma gemela. Su vida corre peligro, realmente necesita un trasplante de médula. Están buscando un donante compatible que todavía no aparece desde finales del año pasado que se encuentra en lista de espera nacional. Sin embargo, la buena noticia todavía no llega. Por eso, buscan desde su familia concientizar sobre la importancia de inscribirse, de sumarse a este listado de posibles donantes de médula ósea. Micaela tiene una leucemia mieloide crónica que le diagnosticaron a los 6 años de edad. Bueno, en ese momento el diagnóstico fue bastante, era bastante grave el panorama, exactamente. Sí, no le daban más de una semana en realidad porque estaba todo muy avanzado, digamos. Empezó con una medicación, estuvo internada casi dos meses y salió adelante. Gracias a Dios, bueno, ya van pasando 6 años y medio de esto, pero bueno, lo cierto es que hoy estamos en aprietos, ¿no es cierto? Con el tema de la enfermedad de Mica, ella ahora está en una fase acelerada y bueno, y los médicos dicen que solamente podemos recurrir a lo que es el trasplante, ¿no es cierto? Y o si, necesitas, obviamente, como dice, el alma gemela de Mica, ¿verdad? El alma gemela, sí, sí, sí. Y ese donante voluntario, bueno, tiene que estar en alguna parte del mundo, ella está ingresada ahora el 4 de noviembre, va a ser un año que la ingresaron en el Encucai para encontrar, ¿no es cierto? Ese donante y bueno, lo cierto es que hasta hoy no tenemos a nadie y bueno, y seguimos a la espera. Micaela la iban a internar el lunes, tuvo una leve mejoría, digamos, por así decirlo, su pronóstico sigue siendo el mismo y bueno, vamos a ver el lunes. Está enfrentando muy bien la enfermedad, digo, ¿no? Tiene 13 años, no nos olvidemos que es una negra. Tiene 13 años, Micaela es muy fuerte, pero bueno, ella charlando, por ahí cuando charlamos ella me dice, mamá, no soy una leona, ella también tiene sus caídas, ¿no es cierto? Y no es para menos, pero yo le digo que sí, que es una leona porque enfrenta y lleva esto siempre de la mejor manera y siempre así con una sonrisa, con ideas locas y con cositas raras, pero siempre, yo digo, por ahí siempre se dice, ¿no es cierto? Que los padres sostenemos a los hijos y yo digo que ella nos sostiene a nosotros. ¿Cuál es tu sueño, Mica? Mi sueño es ser jugadora profesional. Jugadora profesional. Muy bien. Bueno, y es lindo escucharla hablar así, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, ese es un sueño que ella siempre tiene. Ella me dice, mamá, yo voy a ser jugadora profesional de volei y, bueno, amo al volei, así que, y es lindo, es lindo y más lindo va a ser verla cumplir su sueño. ¿Y qué mensaje le daría a mucha gente que se está mirando del otro lado y que a veces tiene miedo de ir y entrar justamente al registro de donantes para que se hagan donantes? A mí me gustaría que, que me ayuden a cumplir mi sueño y, nada, que se vayan a hacer donantes así, no sé, me ayudan. Bueno, como mamá, ¿qué mensaje darías? Pues, yo como mamá, sí, también, o sea, de, 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 de concientizar. Nosotros acá estamos, formamos una agrupación, Madres Unidas por la Vida, y tratamos de contenernos entre nosotras, que son otras mamás que tienen los chiquitos también con distintas enfermedades. Y, bueno, tratamos de contenernos y de, vamos por las escuelas dando charlas de concientización. A pelearla, a seguir, ¿eh? Que tenés que ser jugadora de volei. Yo te quiero cubrir alguna vez cuando seas jugadora, te vas a acordar. Gracias.